En Tamaulipas, militares fueron agredidos por criminales, quienes los recibieron a balazos cuando acudían a atender el reporte de un enfrentamiento entre grupos rivales. Tras la agresión, los soldados iniciaron una persecución que derivó en una intensa balacera a la altura del Puente Internacional Reino Zafar. Parte de esta balacera fue grabada por los conductores de camiones y de vehículos particulares que hacían fila para cruzar el puente. En uno de los videos se observa un vehículo del ejército persiguiendo y disparando a los tripulantes de una camioneta blanca tipo Cheyenne. Cuatro de estos delincuentes fueron abatidos, cinco más huyeron, todos presuntos miembros de los escorpiones, facción del cártel del Golfo. Cuatro de estos delincuentes fueron abatidos, cinco más huyeron, todos presuntos miembros de los escorpiones. Cuatro de estos delincuentes fueron abatidos, cinco más huyeron, todos presuntos miembros de los escorpiones. Cuatro de estos delincuentes fueron abatidos, cinco más huyeron, todos presuntos miembros de los escorpiones.